Lunes de Funko Lunes de Funko Lunes de Funko Los personajes o las figuras que componen este tiraje, bueno, el tiraje al cual pertenece esta figura en particular, todos de la serie de televisión de Flash, tenemos al propio Flash. Flash desenmascarado o sin máscara, es decir, en su versión de Barry Allen, vamos a llamarlo el Capitán Frío sin máscara, el Capitán Frío con máscara y a Reverse Flash. Y bueno, vamos a proceder a abrir a nuestro personaje, en esta ocasión lo vamos a abrir por la parte de abajo. Hacemos la caja y el blister a un lado, con eso terminamos el unboxing y aquí tenemos la figura de Reverse Flash. De acuerdo a los cómics es el tercer Reverse Flash, es decir, y Overthumb, de acuerdo a la serie, el único Reverse Flash que ha aparecido hasta el momento y ya llevamos cinco temporadas. Y bueno, tenemos el característico traje amarillo con negro, tenemos aquí el difuminado en lo que viene siendo el pecho o el torso y los hombros. Y bueno, las extremidades completamente negras, vamos a tener también un muy buen detalle por parte de Funko, es la coloración en dorado para el anillo en el cual guarda su traje y Overthumb. La aplicación de pintura bastante limpia, bastante pulcra, a pesar de la característica impresión a veces poco cuidadosa por parte de Funko. Tenemos el emblema de Reverse Flash que está orientado al lado contrario que el de Flash clásico. Los relámpagos rojos que tiene en el cinturón y también en lo que vendrían siendo, no las orejas o las orejeras, más bien los símbolos que están a los costados de la máscara, coincidiendo con el lugar donde se encuentran las orejas de nuestro personaje, los ojos completamente negros, característicos de las figuras de Funko Pop. La escultura muy buena, pese a que aquí tenemos un cuerpo todavía robusto, digamos perteneciente a la primera generación de cuerpos de Funko, bastante bien la escultura, puesto que no estamos viendo únicamente una figura que tiene aplicaciones de pigmento, sino que también tenemos, como ya mencionamos en varias ocasiones, pues esculpidos los detalles del traje. Desde la parte completa de los guanteletes, cierto tipo de coraza que tiene, pues alrededor de la armadura, las botas, parte de protección en las rodillas, el cinturón también se encuentra esculpido y en general, pues tenemos aquí una buena figura en general. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy, mañana, un nuevo video, después de estas dos semanas de ausencia del canal, vamos a retomar todavía con un poco más de videos, con mucha más frecuencia, o al menos va a ser uno diario. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Esto fue The Dark Reviews, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios, dar like, compartirlo, verlo las veces que sea necesario. Y bueno, en caso de que no les guste, también pueden darle dislike, como siempre, agradecemos también todo su apoyo. Abajo están las redes sociales, también está el link de Patreon, en caso de que quieran aportar, en caso de que no deseen hacerlo, únicamente de verdad con sus suscripciones. Recuerden que queremos llegar a mil, con eso sería más que suficiente para poder continuar con este trabajo aquí en el canal. Y bueno, sin hacer más larga todavía la despedida, me despido de ustedes. Hasta el día de mañana, yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, hasta la próxima. Gracias por ver el video.